Realmente estamos muy halagados porque realmente la gente lo ha tomado con una excelente respuesta así que por el lado de la aceptación a concurrir a esta velada que es una cena show muy importante realmente estamos bien, bien porque le ha caído muy bien a la mayoría de la gente al margen de que siempre hay alguien que tiene algún compromiso que no puede y que nos hace saber en este caso de que es una pena no poder ir porque realmente eso también nos hace pensar que la persona se queda con ese que lástima que no puedo ir así que yo creo que la función nuestra que era invitarlos veo que en todos los casos que hemos ido y en muchos de ellos personalmente hemos tenido una respuesta excelente Decíamos fuera del micrófono que el comercio, la industria, el servicio se siente halagado independientemente de que no hay entrega de premios digo, esto es para todos, como bien dice el comunicado de prensa todo el comercio es ganador, toda la industria es ganadora entonces la gente se motiva porque realmente va a ser una noche donde no va a faltar absolutamente nada no, 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 a ver, le hemos cambiado un poquitito la temática en sí años atrás donde se hacían otro tipo de, digamos, de escenas esto es un agasajo, yo diría que cambia un poquitito el marco en realidad lo que hemos apuntado, que lo hemos comentado más de una vez es que realmente es como vos dijiste, es para todos entonces no hay una posibilidad de que alguien sea más que el otro porque trabaja más, porque vende más o porque tal vez sea un negocio más reconocido en este caso para nosotros desde el centro reconocidos son todos inclusive un negocio que a lo mejor o una empresa o una fábrica una industria que se haya empezado a comenzar a operar hace 15 días o 20 días o un mes atrás para nosotros al ser socio automáticamente es exactamente igual de todas maneras es un tema que realmente nos han preguntado si un no socio puede concurrir sin ninguna duda porque nosotros lo que queremos al margen de visitar a nuestro socio que es lo primero que hemos hecho también es comentarle a los no socios que los queremos hacer socios esa es la realidad de cómo seguir haciendo socios el centro comercial está trabajando muy bien para los próximos años entonces necesitamos incrementar la familia del centro comercial sin ninguna duda porque si no lo tomamos de esa manera y pensamos a ver qué está haciendo hoy el centro comercial es medio complicado explicarle si no se acercan a las instalaciones en realidad el socio que nos pregunta eso realmente le respondemos estos dos años de comienzo son dos años de reestructuración entonces bueno, todo lo que nosotros podemos hacer es ofrecerles lo que hoy tenemos y lo que vamos pudiendo ir dándoles próximamente, sin ninguna duda no nos olvidemos que siempre vamos a hablar de esos 14, 15 años que la actividad estuvo pero fue mínima entonces hoy que la actividad comienza despacito a moverse lo primero que se necesitan son instalaciones adecuadas y mucha cantidad, ¿no es cierto?, de papeleríos, digamos que estuvieron atrasados y que se vienen poniendo al día y que todo eso no se hace simplemente en 2, 3, 5, 7 meses demanda un cierto tiempo y recién a partir de ahí que estimamos luego de un año y medio, dos años empezamos ya a pensar en algo más ¿no? en qué más que van a ser varias las cosas hay muchas cosas en carpeta para poder hacer hoy un centro comercial realmente puede darle tantas cosas a un nuevo empresario que realmente a medida que se van acercando realmente ahí se dan cuenta